Un nuevo estudio realizado por The Quantified Consumer encontró que los consumidores que cancelan la televisión por cable gastan casi $85 dólares al mes en servicios OTT. También descubrió que casi la mitad de estos consumidores se suscriben a cuatro o más servicios OTT y que para tener una cartelera de opciones de videos óptima, están creando sus propios paquetes de videos apilando servicios OTT. También reveló que casi tres quintas partes de los cortadores de cables tenían un televisor inteligente, lo que mostraba que los consumidores que cancelan la televisión por cable demuestran una afinidad con el contenido y los servicios de videos que los convierten en un segmento valioso para los proveedores. Pasamos de pensar que $10 dólares al mes era demasiado para la transmisión, a ver que la gente está pagando casi $100. ¿Cuál es la elección? Las personas pagarán cualquier cosa por el contenido que disfruten.